Me ofendiste mujer, me ofendiste, a mi pecho heriste sin compasión Con palabras y acciones lo hiciste, decepcionado y triste, hoy me encuentro yo En un pedestal tu pusiste mi nombre y dijiste que no había otro igual Y hoy me entero que todo es mentira, con mi orgullo y mi vida quieres acabar Es verdad que te quiero, pero no hay derecho que me empagues mal ¿Cómo puedes mujer engañarme y pretender que ignore toda tu maldad? Que te cuesta a mi bien comportarte y de paso darme la felicidad Que te cuesta a mi bien comportarte y de paso darme la felicidad Vas cambiando tu vida y tu suerte Y a mi como un demente me quieres dejar Con mi amor hiciste y deshiciste, pero con mi vida no lo has de lograr Voy sufriendo por lo que me has hecho, pero es un recuerdo que no he de olvidar Porque cada experiencia tiene un precio, la que viví contigo la acabo de pagar Es verdad que te quiero, pero no hay derecho que me pagues mal ¿Cómo puedes mujer engañarme y pretender que ignore toda tu maldad? Que te cuesta a mi bien comportarte y de paso darme la felicidad Que te cuesta a mi bien comportarte y de paso darme la felicidad